hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo su vídeo del canal de la vida del campo dedicado al cultivo de plátanos muy bien pero antes de comenzar este vídeo vamos a mandarles un cordial saludo al señor jesús iván y a la señora paloma de durango les enviamos un cordial saludo amigos hoy vamos a continuar hablando les acerca de cómo reproducir muchos hijos de plátano o muchas plantas de una sola bueno aquí tengo esta planta en la cual eliminé el punto de crecimiento es decir donde se desarrolla la mata ahí la eliminé y las y la planté con el fin de obtener muchos hijos ya que aquí no hay tantos aquí están y aquí vienen creciendo estas son tres plantas de plátano macho principia pues comencé con tres plantas y una de plátano rojo bien a qué edad es conveniente sacar los hijos miren debido a que por falta de tiempo no he podido venir aquí a donde los tengo pero así como esta planta como esta planta ya estaría muy grande porque porque si dejamos que las plantas crezcan grandes entonces absorben los nutrientes de la de la planta madre y ya no dejan que se desarrollen tanto los hijos como queremos cuál es el tamaño ideal para sacar una planta el tamaño ideal aquí lo tengo encerrado porque viene gente a veces lo pisa el tamaño ideal para sacar el hijo para que sigan creciendo es este es este así que salga con un poquito de planta madre esta este sería un hijo perfecto ahí lo sacamos con un pedacito si nos fijamos de la planta madre y ya tenemos lista la bolsa de tierra en la cual la vamos a meter aquí así va a quedar ahorita se lo voy a mostrar cómo entonces de ese tamaño vamos a cosechar nuestros hijos ahorita voy a cosechar este vamos a decir cosechar pero lo voy a cortar el momento en bolsa este estos dos para que se puedan desarrollar los los siguientes las siguientes coronas los siguientes hijos o yemas porque ya se me se engrandecieron pues verdad entonces así para que sigan dando y ahorita les seguimos viendo la continuación bien ahora llevamos siete plantas aquí están ya las he sacado de allí miren a esta planta es la más grande que estaba allá hay por ahí pasó nuestra perrita luna miren y estas son dos plátanos rojos y tres que saqué ahorita ahorita y esta es la que saqué en un vídeo anterior hace como 10 días ya se está agarrando ya está echando hojita nueva entonces esa ya va a ser una buena y esta es la más grande la que les dije que se me pasó de tiempo vamos a hacer algo en la vamos a cortar porque todas maneras estas hojas se van a secar esto se van a podrir y no tendría caso este dejárselas allí entonces le cortamos allí está ahora sí listo para echarles agua importante no olvidar hacerle hoyo aquí abajo a nuestras bolsas bueno hay unas bolsas que ya traen esta no trae ahí está allí bueno y aquí viene uno ya un hijo de esta planta eh con ella vamos a estar aprendiendo con esta planta en esta planta también ya aprendimos acerca del gusano cogollero miren cómo le dejó la hoja pero lo eliminamos también ya está un vídeo de eso que lo eliminamos ya aquí viene la siguiente hoja ya limpia ahí está cualquier duda que tengan ahí les voy a ir explicando con esta planta y también sobre nuestras plantitas que estamos metiendo en bolsa igual ya que se agarren bien igual ya que se agarren bien de aquí a un mes ya las vamos a ir pasando a tierra firme vamos a seguir aprendiendo sobre el cultivo de planta les enviamos un toque de salud y hasta un próximo vídeo y hasta un próximo vídeo